Lleva Querías cumbia Pues toma cumbia mamá Yo te voy a buscar Yo te voy a encontrar Porque yo te voy a tocar Yo te voy a besar Deja que te atrape, déjate llevar Deja que te amares, navega en este mar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a jugar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Oye Robin Revilla Esto sí que es cumbia Es una historia sensual Es una historia sensual Porque yo, yo te voy a tocar Yo te voy a besar Deja que te atrape, déjate llevar Deja que te amare, navega en este mar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a jugar Tú me excitas, tú me excitas Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Linda Lucas Café Colombia Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a jugar Tú me excitas, tú me excitas, yo te tengo que encontrar No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo